Hola, qué tal? Bien, después de un pequeño problema técnico seguimos. Voy a repetir, tu en un, este es un líquido conocido, de densidad conocida, vamos a suponer que es agua. Los perros están por aquí atendiendo a la clase, por supuesto, como siempre, le vamos a poner en el acta a la perra también cuando... A ver, vamos a llamar a este líquido B, que vamos a suponer que es agua, Rho de B, más o menos grande para que se vea, 10 elevado a 3 kilos por metro cúbico, ¿vale? Y esto es un líquido de origen desconocido, ¿vale? El líquido aquí. Entonces, el problema dice, calcula la densidad de A, ¿vale? Y da algunos datos. Los tubos están destapados a la presión atmosférica, que sabemos lo que es, cuánto vale. Y, por ejemplo, dice que esta distancia es 20 centímetros y esta distancia de aquí, hasta aquí, ¿vale? Es 30 centímetros, ¿vale? El problema dice, calcula Rho de A, dado el tubo de la figura, y pone 10, 20 y esto es agua, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que este líquido A es más denso, más pesado, su peso por volumen, que B. ¿Por qué me tengo que dar cuenta? Porque fíjense, si A tuviera la misma densidad que B, esto estaría a la misma altura, pero esto está más hundido. Vean que esto pesa más que el otro y es como el balancín, ¿vale? El balancín de biomecánica. Aquí pesa más y lo está levantando por otro lado. Haga como haga el problema, a mí me tiene que salir que la densidad de A tiene que ser mayor que la del agua, ¿vale? Por lógica, ¿vale? Pues siempre es bueno tener algún mecanismo para ustedes, para comprobar si están haciendo bien los problemas, ¿vale? Este problema que parece como un poco así, un poco difícil de hacer, pues no, es bastante fácil. Los problemas de hidrostática se hacen todos con el mismo procedimiento. Se parece a lo de biomecánica que no hay una fórmula para resolverlo y lo que hay que hacer es usar un procedimiento ordenado, ¿vale? Y casi todos se basan, es decir, que el fluido está en equilibrio hidrostático, hidro, agua, estática, quieta, agua quieta, y que no emite resistencia frente a fuerzas cordones. Por ejemplo, todos estos puntos están a la misma presión. ¿Por qué digo yo que están a la misma presión? Porque la dirección del peso es esta, la dirección donde se rompe la simetría, y la fuerza únicamente se puede transmitir perpendicular al plano dentro de un fluido, ¿vale? Que es su definición. ¿Por qué están a la misma presión? Porque si estuviera a diferente presión, deslizaría y se volvería a equilibrar, ¿vale? Si yo añado más agua aquí, por ejemplo, pues se vuelve a mover esto y esto desliza aquí debajo, ¿lo ven? Entonces, esto yo puedo garantizar, yo sé que este punto está a la misma presión que esta. Pero este líquido es idéntico. Entonces, si esto es una presión de 2 atmósferas y subo el nivel la misma altura, pues aquí es 2 atmósferas menos 0,1 porque he perdido presión, porque he subido, y aquí será 2 atmósferas menos 0,1 porque el líquido es idéntico. Puedo asegurar que este punto y este de aquí también está a la misma presión. Y entonces, esto lo voy a estar subiendo todo el rato y puedo asegurar que este punto de aquí está a la misma presión que este punto de aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue al cambio de líquido, ¿vale? Y vivo, aseguro que este punto de aquí y este punto de aquí están a la misma presión, ¿vale? Que va a ser la condición que voy a usar para resolver el problema. Para que este punto y este, repito, todo es esto, está a la misma presión porque el líquido es uniforme, va a por lado, hasta que hay un cambio de líquido, ¿vale? Ya no puedo decir que un centímetro a la derecha, un centímetro a la izquierda es lo mismo, porque, claro, los líquidos tienen densidad diferente, ya no es tan sencillo, ¿vale? Yo puedo decir que la presión aquí, ¡ay los perros por el momento! Es igual a la presión aquí, ¿vale? Ahora, también puedo asegurar en el modelo de pila de libros, que se van acumulando las presiones, que lo vimos el otro día en el problema este del estanque, que tenía varias capas de líquido, También puedo decir que el peso de todo lo que hay por arriba es la presión del lado izquierdo y el peso de todo lo que hay por arriba es la presión del lado derecho. Entonces, el peso de todo lo que hay por izquierda, la presión de todo lo que hay por izquierda es P atmosférica más Rho de B, que es el agua, más G, es la presión del agua, que es la presión del agua, que es la presión del agua, que es la presión del agua por H sub B. Y esto lo voy a llamar el 30 para que quede así, H sub B. Y el peso de todo lo que hay por arriba a la derecha es P atmosférica más Rho de A, que es la densidad desconocida, por G, por la gravedad, por H sub A. ¿De acuerdo? Bien, entonces como yo ya mi condición de que no admite resistencia frente a fuerzas cortantes es que las presiones son idénticas, esta va a ser la ecuación para resolver el problema, es que no hay una ecuación dada, nunca vamos a encontrar una fórmula, se sustituye y sale un número, sino en cada caso hay que escribir la ecuación, ¿vale? Con razonamiento. Como a ambos lados está la presión atmosférica, que puede ser un dato del problema que es una atmósfera, pero como están sumando, pues se me va y me queda lo siguiente. Esta fórmula que la vamos a poner por aquí, con mucho espacio, me queda Rho de B, G, H de B, Rho de A, G, H de A. Se me va la gravedad, miren que aquí se va porque está multiplicando, no se le ocurra tachar aquí la gravedad sin quitar los sumandos, se podría hacer porque están estos sumandos, ¿sabe? Que a veces tienen problemas con el agujero, ¿vale? Ustedes ya saben a lo que me refiero. Primero desaparecen los sumandos y como está todo multiplicando se divide uno por otro y me sale que la densidad de B por la altura de B es igual a la densidad de A por la altura de A. Es decir, como lo que quiero calcular es la densidad de A, me sale que la densidad de A es la altura de B partido por la altura de A por la densidad de B. Entonces, lo puedo dejar con centímetros porque centímetros por centímetros se va, si lo quieren pasar a metros, pues también, pero el factor de conversión se va a ir también arriba o abajo. O sea que de las pocas ocasiones donde el fluido vamos a poder relajarnos con las unidades de A quizás en esto, la densidad de A será la altura en B que es 30 partido por la altura en A que es 20 por la densidad en B que dije que era el agua, que estaba por aquí antes apuntado, que era 1000 kilos por metro cúbico y elevado a 3 kilos por metro cúbico y entonces se me queda 3 medios, 3 medios es, si no me equivoco, 1,5. 1,5 por 10 elevado a 3 kilos por metro cúbico, es decir, es 1,5 veces más denso que el agua, lógico porque es como un balancín, ha desviado esto hacia el otro lado. ¿Cuánto tiempo queda? Ya, bueno, un minuto, pero. Pero no, pero ¿cuánto llevamos? 8. Pero ¿y hacemos otro problema o es mucho para el vídeo? Bueno, vamos a dejarlo para aquí y nada, venga.